Hola, soy Maisa, creadora y Master Coach de Taibit y hoy les voy a enseñar tres ejercicios para poder practicar la flexibilidad pasiva. Y es esa flexibilidad que casi siempre vemos en los videos donde hacemos splits, donde hacemos mariposas en el suelo y precisamente eso es lo que vamos a hacer, pero Roma no se construyó en una sola noche, así que vamos a comenzar desde el principio. Bien, vamos a colocar los pies juntos, vamos a traer la pelvis, lo más pegado a los talones y vamos a tratar de bajar las rodillas hacia el suelo. Yo voy a agarrar los pies de esta manera y voy a utilizar los codos para bajar las rodillas y voy a hacerlo en secuencias de 10 segundos, es decir, inhalo, exhalo, suelto, inhalo, exhalo, suelto, se los va a hacer por un minuto. Luego el siguiente ejercicio que vamos a realizar es traes la pierna hacia atrás, esta pierna la traes doblada, esta es la manera más sencilla, pero la manera un poco más compleja es separar la pierna y tratar de bajar lo más posible. Va a llegar un punto en que esa pierna se va a estirar poco a poco y vamos entonces a lograr hacer el split. Igual, de la misma manera, 30 segundos a un lado, vamos abriendo poco a poco y luego terminamos estirando por completo. Esto va a tomar tiempo. Y el otro ejercicio que vamos a realizar es, no vamos contra la pared. Si tienes una pared en casa y algo de lo que te puedes agarrar, vas a ir tratando de pegarte a la pared lo más que puedas. Si tienes una persona que puede estar detrás tuyo empujándote, pues mejor aún. Pero lo importante en flexibilidad pasiva es respirar. Tienes que inhalar y exhalar para que los músculos se vayan aflojando. Y algo muy importante es que nunca vayas a estirar los músculos si estás frío. O sea que te vas a poner a hacer un minuto de jumping jacks o tres minutos de jumping jacks hasta que sientas que estás caliente y luego te pones a estirar tu flexibilidad pasiva.